¿Qué onda gente? ¡Hacá Scorpion! En un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los de Pecado Capitales Pero en esta ocasión Ragnarok, que si bien en el capítulo anterior al final del episodio vimos la animación de introducción Y si no se la estaré dejando en estos momentos, en caso de no haberlo visto acá arriba tendrán un enlace al capítulo anterior Pero en resumen vamos a hacer Ragnarok para posteriormente continuar con los 10 mandamientos Por cierto he de decir que este tipito de pelo negro que aparece en pantalla lo tengo, así que si me lo piden lo voy a poder usar ¿Han caído todos? Príncipe Sigurd, ¿bajas? Tres heridos leves y un herido grave, no han habido bajas Me alegra oír eso, entonces ya se ha atendido a esta región, maldita sea esta nieve Le decía algo de una profecía pero sin quererlo adelante, no lo permitiré, soy Sigurd, el hijo del rey Sigfrido Aquí viene todo este revuelo, aparece una bestia demonáquica gigante, en marcha Amirad, el príncipe ha partido para eliminar a bestia demonáquica y tenemos que derrotar a la bestia demonáquica de hielo Bueno, si la cosa es así tiene sentido que sea justo ahora cuando aparecen los demonios, que esto empiece Amirad, estoy con él Ok, acá está toda mi gente y tenemos que derrotar a este pibiño, 23.000 de poder Personaje de evento, ok Intenta escapar, bloqueen el camino de la derecha No, no tenemos tantos soldados Más disión, necesitamos refuerzos No pasa nada, apártense, yo me encargaré Príncipe Sigurd, criatura de las tinieblas, hoy volverás al lugar del que procedes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te voy a robar tu ataque y te voy a pegar No me acuerdo si de este hay skin o no, el único no me estoy acordando Y eso que lo usé el otro día en una batalla Ok, todavía tenemos su ataque y defensa, así que vamos a hacer este movimiento y vamos a pegar Bien, le quitamos bastante y tenemos ultis Y obviamente la vamos a ver, así que le vamos a extraer y ultiamos A ver qué tal Épico, bastante piola Capítulo 1, superado, ha caído El príncipe Sigurd ha vencido la bestia de Almanaca Hurra, ya está Me siento que son diálogos medio toscos, pero bueno Príncipe Sigurd, traigo noticias urgentes, señor Noticias urgentes Han visto la susodicha taberna por la zona Con que la taberna, eh Te refieres a esa taberna integrante Que parece albergar demonios Así es, señor ¿Y se sabe cuál podría ser su destino? Parece que se erige a las llanuras de Ejua, cerca de aquí ¿Vamos tras ellos? Por supuesto Todo demonio ha de estar en Jodunheim Más allá de pestañas de Irmir No podemos dejarlos en Midgar Ok, ¿vamos pegarnos con los 7 pecados? Supongo que sí Sí, por supuesto que sí Uy, ya lo derrotaron ¿Otro menos? No puede ser ¿Cómo pueden tener tanta fuerza? Tranquilo, no pretendía hacerte daño ¿Quién eres? Identifícate ¿Yo? Si el capitán de los 7 pecados capitales El pecado de la ira del dragón Meliodas Esa fuerza y ese símbolo ¿Un demonio? Le llaman el pecado de la ira del dragón Y tiene el símbolo de esa criatura Debe ser la encarnación del dragón maligno Ay, capitán ¿Cómo estás? Voy a pelear contra ustedes tres No, solo contra él ¿ules de la reconna Existencia? No, solo contra él AlbertMC Forte es un discoun Eco Que lo dices Uy, ¿eso qué fue? ¿Lo que le quitó parte del daño y la defensa o qué onda? Ay, mi muchachillo. Eh, me voy a quitar primero al capitán. El King Heel, el King Verde, este no tiene ni petrificación ni nada, así que no hay de qué preocuparse. Mira, ahí tiró los contraataques, ya debe esperarse. Creo que con el siguiente ya estaría. Sí. Obviamente está bien. A lo miedo. Bueno, mi loquito, te voy a extraer y te voy a ultear. Ay, agradezco que sean combates rápidos y no largos como los que suelen ser de los videos. Que tengo que recortarlos y recortarlos. Esto no hay un ratito. Y continuamos con la historia. No hay un ratito. 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 Estaba pensando en qué parte de la historia esto puede ser situado, pero es como raro. Porque es como que, sería como después de que Kim y Hivan están en el bosque de rey hadas, se juntan de vuelta a los pecados. Medio confuso es todo, pero bueno. ¿Y quién es ese gato? No hay un ratito. A continuación, tú eres el ecosystem. La weekendía es una cantidad de miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video. Continuemos. Este ban es el que tira la poción, ¿no? Ban azul. Creo que sí, creo que es el que tira la poción que baja el ataque. ¡Hala, mierda! Empezó con una nadórada. Bueno, le tiramos dorada y vamos a intentar matar el capi primero. Más que nada por el contraataque. Su contraataque me va a estar molestando cada vez que pegue el golpe en área. Uh, no, creo que es el ban que baja los niveles de la carta. Puede ser, ¿no? Estaría seguro. Matamos el capi. Si es que eso lo mata. Y le pegamos... A ban. Bien, se murió. Creo que va a necesitar dos ataques para mover ese ban, pero bueno. Me sirve. Sí, full a ban. El king que no tiene ni cura, ni petrificación, ni nada. Es el king que pega más fuerte si yo tengo desventajas. Si no tengo ninguna desventaja, así que... Creo que con esto estaría. Casi, el siguiente ataque va a ser. Muy bien, diez. Capítulo tres completado. ¿Cuántos capítulos serán? De Ragnar. Ni idea. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No puede seguir campando a sus anchas Así lo indica mi espada, gran Señor, avisaré a todos para partir El pecado de la ira del dragón, Meliodas Aguarda, nos volveremos a encontrar Mientras tanto en la taberna Bogajat Pero bueno, ¿quién demonios era ese? Menuda espada lleva ¿Estás bien, capitán? Sí, estoy bien ¡Ay, mierda! Muy bien lo está Capitán, maldita sea, ¿qué rayos ocurre? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! WTF que es random Pará, pará un poco Esto es un no frenar ¿Qué mierda pasa? Ok Hasta acá este episodio de Ragnar ¿Ok? Ok Gente Espero que este video les haya gustado Dejen tu like, comentario Suscríbanse si aún no lo están activo En la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón de este lado El botón de suscribirse Y si no tienen un link en la descripción Síganme en todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch, TikTok Les agradecería si comparten este video Así llegamos a más gente Y en el próximo episodio Continuaremos con esta historia de Ragnarok Ahora por alguna razón Estamos con Meliodas y Elizabeth de pequeña No sé qué carajo acaba de pasar Pero bueno Vamos a ver en el siguiente capítulo Nos vemos gente Suerte Chau 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 ¡Suscríbete!